¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí en Oki Buen Sabor en la cocina de mi casa. Como siempre yo los invito a que me acompañen un ratito para ver y compartir diferentes ideas que siempre se nos ocurren a nosotros aquí en la cocina. Así que queremos compartir con todos ustedes. Siempre a la mano con productos de muy buena calidad. Y hoy le corresponden a nuestros amigos de Maseca. Vean los productos tan deliciosos y novedosos que ellos nos ofrecen. Tenemos el famosísimo ya, aunque es bastante nuevo, la gente está pero fascinada con este producto. Y es Maseca tamal asado con coco. Es una verdadera delicia. Además tenemos la famosa Maseca para empanadas que vamos a usarla el día de hoy en unas empanadas deliciosas. La nueva presentación de Maseca, la tradicional. Ustedes saben que siempre nos encontrábamos empacada en bolsa de papel. Ahora está también con bolsa plástica para que usted sepa y la pueda buscar con las mismas características que siempre ha tenido este excelente producto. Así que yo les invito a que lo busquen. Bueno, vamos a ver empanadas. Vamos a preparar unas empanadas deliciosas, deliciosas, que son de atún picantes. A ver, ustedes se van a enamorar de esta receta porque hay una forma muy original de presentarlas y también muy rápida y muy simple. Vamos a preparar también bizcochos dulces. Ustedes saben que los bizcochos, pues por lo general, son salados, tienen mucho queso y demás, pero hoy nosotros tenemos algo completamente diferente, delicioso y para esto vamos a usar este producto que les estaba yo diciendo de Maseca, que es tamal asado con coco. Así que esas preparaciones y combinaciones de salado con dulce, ayudados de esta deliciosa presentación que tiene Maseca ahora, también va a acompañarnos para un cafecito delicioso. Así que empezamos así muy rápido con recetas muy sencillas porque recuerde, buen sabor no trata de complicarle a usted absolutamente nada en la cocina, sino todo lo contrario, ¿va? De que ustedes tengan ideas de que las cosas son baratas, de que las cosas sean rápidas y donde no tengamos nosotras, sobre todo las mujeres que ahora trabajamos dentro de la casa, fuera de la casa y por todo lado y parecemos como locas, que a mí sí me pasa en lo personal, pues necesitamos cosas muy rápidas, ¿verdad? Y muy prácticas. Estas empanaditas para un cafecito ahí son una delicia. Yo las voy a preparar picantes, si ustedes quieren compartirlo con los niños, pues pueden dividir los ingredientes, por lo menos lo que es el atún y dejar uno sin picante, porque son como les decía yo con atún. Vamos a empezar mucho, mucho, mucha conversadera, ¿verdad? Con un poquito de aceite de oliva en una sartén y tengo, vean, atún. Ahora, movemos y vamos colocando otros ingredientes para que esto se nos vaya poniendo bien bueno. Bueno, cebolla picada. Ajo. Tomate. Una buena cantidad, un tomate grande para una lata de atún, para que el tomate pues se sienta bastante. Aquí tengo chile panameño, puede ser chile jalapeño, yo casi me quedé, puede ser chipotle incluso, el chile que ustedes mejor prefieran, o el chile de patio, serán esos deliciosos que nosotros siempre encontrábamos en el patio. Yo me acuerdo de la casa de los abuelos y que todavía nosotros lo podemos encontrar aquí, por lo menos en los pueblos. Nosotros acuerden que somos un canal de pueblo, ¿verdad? Y empezamos a dejar esto que se vayan tomando. Voy a poner pasas, entonces ese picante con esta parte dulce, ustedes van a ver que va a ser una delicia. Yo tengo que irme porque necesito que ustedes compartan con nuestros patrocinadores, pero no se muevan de ahí que nosotros regresamos así de rápido. Ya estamos de regreso. Ahora vamos a levantar un poquito de sabores con sal y voy a colocar tal vez un poco como de salsa inglesa. Ustedes, si tienen algún otro tipo de salsa que les gusta usar, pues es completamente válido, ¿verdad? Nos movemos. Y esta preparación pues está lista, solamente la vamos a dejar ahí como que se seque un poquito, pero sí, un par de minutos más. Bueno, ya les decía que íbamos a preparar con más seca para empanadas que viene lista. Ya es el Ray Consomé, tiene especies especiales, o sea, aquí ya no hay nada que inventar en lo que se trata de empanadas porque ya más seca lo inventó por nosotros. Así que tengo agua. Y es solamente lo que hay que ponerle. Así metemos manitas con mucho amor y empezamos a buscar la textura que queremos. Ahora, ella es bastante específica. Yo, como estoy acostumbrada, que yo ya todo lo hago así como los pellizcos, ¿verdad? Como hacían las abuelitas. Una pizquita de esto, un pellizquito de aquello. Y entonces, a mí me gusta irlo sintiendo, pero aquí las instrucciones son súper específicas de cuánta agua tenemos que ponerle a la cantidad de masa. Aquí siempre es bueno darle un poquito de amor así con las manos. Eso es una maravilla porque si no tiene que ponerle nada, o sea, nada, 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 nada. Y ella está perfecta. Las empanadas quedan más crujientes, las empanadas quedan doraditas, quedan con un sabor muy rico también. Entonces, vale la pena. Esto es un producto que lo encontramos en todos los supermercados y es bastante también accesible. Así que, como siempre, aquí en Bazao nosotros queremos dar cositas accesibles para que ustedes disfruten esto. Las ideas del día de hoy tiran más como a esas tardes de lluvia, de que ya se nos asoman acá. Entonces, qué rico porque tomar cafecito en la tarde con algo bien sabroso siempre, pues, une a la gente, ¿verdad? Y lo hace sentir a uno bien. Así que, aquí está, vean, la textura que yo andaba buscando. Y lo que tenemos que hacer ya con mi maseca empanadas de... son las empanadas. Aquí están los plastiquitos. Ya esta preparación está. Ya ustedes vieron, yo la... incluso la... ya la quité. El fuego, ¿verdad? Digamos, ya lo bajé a cero para que se mantenga lista. Ah, por acá yo tengo aceite vegetal. Lo voy a poner a... a calentar de... para rellenar estas empanaditas con esta deliciosa... este... con este delicioso relleno. A ver si... si Jonathan me hace el favor y me hace una toma... Vean, por aquí tengo una salsa de tomate casera. La salsa de tomate casera, así les voy a contar rápidamente. Yo la he preparado aquí mucho. Por lo tanto, no les voy a dar así como... como que no la voy a preparar acá, digamos, para que ustedes la vean. Pero esos son tomates, ya saben, pelados, sin semilla, se licúan con los olores que ustedes tengan al gusto. Luego se le pone también zanahoria, es importante para... para nivelar un poco el pH de lo que es el tomate, ¿verdad? Que es ácido. Y luego yo la pongo con un poquito de mantequilla, ahí a... a cocinar a fuego lento. Y esa es mi salsa de tomate casera. Entonces, esa está preparada. Si a veces hace falta espesarla, pues espesa. Lo pueden hacer con las diferentes técnicas que aquí también hemos aprendido. Y... y eso es todo. A veces me gusta ponerle así, pero un poquitito de crema dulce. Entonces pierde el color. Ustedes la ven, esa tiene crema dulce, entonces no queda tan roja. Ella queda un poquito más... más pálida. Pero es delicioso, se le da un toque muy especial. Y yo lo que voy a hacer ahora, después de esta salsa, es tal vez chinearla otro poquito con un poco de orégano. O la vamos a poner sobre las empanadas, acompañadas con lechuga, con rábanos, para que tengan también una presentación bonita. Bueno, vamos aquí a proceder a rellenar las empanadas. Y bueno, ¿y qué me toca hacer a mí luego aquí? Pues sofreírlas, ¿verdad? Y como sofreírlas no tiene ninguna ciencia, solamente de sumergirlas allá en el aceite caliente, pues ¿qué le parece si mientras yo me quedo tostando estas deliciosas empanadas de atún picante que nos está regalando hoy nuestro excelente producto de maseca empanadas, usted se me queda con unos comerciales y cuando viene, yo tengo ya bien armadas estas deliciosas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y si está más seco ocupa menos, si está más húmedo ocupa más. Entonces al final lo que me gusta que vean ustedes es la textura que necesitan ellos tomar para que nos queden bien, bien, bien ricos. Tenemos leche. Líquida. Leche condensada. Un poquito, es un poquito de leche condensada porque la masa ya es dulce. Entonces nada más aquí estamos levantando un poco el sabor porque como vamos a agregar bastantes cosas también, digamos que no son dulces. Como por ejemplo la yuca que ahí la tienen rallada y tenemos queso, el queso que ustedes prefieran. También. Ya les digo, esto es súper práctico y para un cafecito hoy estamos, ¿verdad? Es el programa de hoy, es todo tirado a lo que nos gustaría nosotros tener con un cafecito. Polvo de hornear. El queso. Rallado. La yuca. Rallada también. Y vamos con un cuarto de mantequilla. Aquí ahora tenemos que meter un poco de mano. Y me está haciendo falta masa. Entonces así vamos deshaciendo con nuestras manos la mantequilla y vamos integrando perfectamente todos, todos, todos estos ingredientes. Vamos colocando más masa para tamal asado. Aquí la ventaja de estos productos de maseca es que nosotros podemos sacarle mucho partido. Y con esta base podemos irnos a preparar más cosas deliciosas. Así que estos son unos bizcochitos que a ustedes les van a encantar. Y ahí ustedes van, ustedes asegúrense de tener su paquete de masa y van a ir dándole el alineo con las manos. No tiene que quedar dura, ¿no? Pero tampoco muy suave. Entonces para una taza, vean que más o menos para una taza de leche, que es digamos la parte líquida. Y este, un cuarto de taza de leche condensada, estamos hablando de que vamos a utilizar un paquetito de maseca tamal asado. Aquí está. Me encanta encontrar productos diferentes, me encantan las marcas que nos ofrecen opciones a nosotros, que siempre andamos un poquito en carrera, como yo les decía, y que ahora necesitamos pues que las cosas sean muy rápidas. Yo para esto necesito hacer uso de la magia de la televisión. Entonces vean lo que vamos a hacer. Yo voy a ir colocando, puede ser con una cuchara, incluso puede ser con la mano, pero vamos a hacer con una cuchara, unas piecitas medias redondas, o bueno, lo más redondas que podamos, para que vayan al horno. ¿Cuánto van a ir al horno? Pues es muy sencillo, vamos a depender mucho del color, pero serán unos 25-30 minutos dependiendo de su horno. Así que yo voy a quedarme acá con un papel encerado, dándole forma a estos bizcochos de manera redondita, y los voy a llevar al horno ese tiempo, así cuando ustedes regresen ya van a estar formados. No se me muevan. Me encanta la magia de la televisión porque permite que yo rápidamente le muestre a usted cómo queda el producto después de que pasa su proceso, en este caso, de horneado. Bueno, ahí están esos bizcochos dulces. Este programa llegó a ustedes gracias a nuestros amigos de Maseca. Encuentra estos productos, recuerde que ahora hay nueva presentación con Maseca en bolsa plástica, y esta delicia de Maseca tamal asado y también Maseca para empanadas. Fue un placer compartir con ustedes, que estén muy bien y que Dios me los bendiga. Hasta luego. Maseca en bolsa. ¡Gracias! ¡Gracias!